Es una imagen atípica, la de la gran explanada de Fátima casi vacía de fieles. Las restricciones impuestas por la COVID han impedido la vuelta de los más de 6,3 millones de fieles que visitaron este santuario portugués en 2019 y que en los días 12 y 13 de mayo celebra su peregrinación más destacada. A diferencia de esas aglomeraciones pasadas, la gran explanada del recinto está casi vacía y evidencia un síntoma también compartido por restaurantes y tiendas, que la pandemia ha tocado de lleno uno de los actos de fe más concurridos de Europa. En mayo del año pasado el virus obligó a suspender la presencia de peregrinos por primera vez y en octubre se autorizó una peregrinación que no alcanzó los 6.000 participantes que se habían previsto. En esta ocasión el santuario anunció que sólo podrían acudir 7.500 peregrinos de forma presencial para la conmemoración del 104 aniversario de los hechos de Cova de Iria. Donde según la tradición católica unos niños dijeron haber visto una imagen de la Virgen de Fátima.